Bolivia al encontrarse bajo los ojos del universo por tratarse y ser sede del Foro de Países Exportadores de Gas ha desplegado efectivos de seguridad con más de 2.000 efectivos de seguridad para precisamente estar a la altura de la llegada de representaciones internacionales como también autoridades, presidentes de diferentes países, como representantes de las empresas más importantes a nivel internacional en el mundo energético. Es por eso que a partir del 19 de noviembre poco a poco han venido llegando las distintas delegaciones hasta Santa Cruz que se ha convertido en la sede de este Foro de Países Exportadores de Gas. Por esta razón es que, como lo mencionábamos, desde el 19 han llegado delegaciones como Egipto, Qatar, también han llegado Irán, representantes de la empresa Repsol, YPF Argentina, entre otras que ya realizan inversiones en nuestro país. Conozcamos un poquito del potencial energético que estas delegaciones han resaltado de nuestro país a la llegada al Aeropuerto Internacional de Virubiro. La empresa que me toca conducir es Refinor, la refinería del norte, es la única refinería que tiene Argentina, a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia. Así que existe mucha integración histórica entre Bolivia y Argentina a través de Refinor. Las importaciones, por ejemplo, del gas hacia Argentina, en la historia han pasado mucho por Refinor, es decir, Refinor es el que capta todo el gas que viene de Bolivia y ingresa al sistema argentino. Tenemos expectativas con tratar de ampliar la integración energética con Argentina, poder buscar nuevas oportunidades, tanto para poder comprar mayor cantidad de productos. Paraguay es un país que consume mucho carbón, madera, etc. El gas natural podría ser justamente un replazante muy positivo para la matriz energética. Y bueno, ver cuáles son las opciones que nos da la región, digamos, como para que Paraguay pueda ser un gran comprador. Hoy Paraguay no consume todavía gas natural. ¿Hay interés entonces de Paraguay invertir en Bolivia? Totalmente. De comprar de Bolivia, uno de los grandes productores mundiales de gas natural. De hecho, ya estamos comprando GLP, gas licuado. Pero el gas natural más económico, más seguro. Y obviamente lo que se tendrá que ver es cómo llegará ese gas hasta el paraguayo. Si hacemos un gasoducto, si irá por guía terrestre, etc.